de vías bolivia informales al país tenemos una pérdida correspondiente de los días de bloqueo aquí en el departamento de santa cruz por culpa no atender las demandas de los hermanos de aquí del oriente boliviano una pérdida un total de 487 mil punto 30 bolivianos casi medio millón de bolivianos hemos perdido en este día de bloqueo por culpa del gobernador mira si nosotros como vías bolivia cada año a través de la institución abc hacemos la transferencia correspondiente del 30 por ciento de recaudación algo a la gobernación del departamento de santa cruz el año pasado gestión 20 21 hemos hecho la transferencia a través de la institución abc de 49 millones 287 mil bolivianos casi 50 millones de bolivianos señor gobernador tiene la plata para aportar el 20 por ciento no cierto para las carreteras del departamento de santa cruz haga la atención haga las carreteras correspondientes también reúnase con los bloqueadores no haga perder a la institución vía bolivia que esa recaudación va para el mantenimiento de las carreteras de la red vial fundamental del departamento de santa cruz estamos hablando de los dos bloqueos que se habían registrado primero de san julián y luego de cuatro cañadas por la no atención rápida así es de los dos bloqueos casi hemos perdido del medio millón de bolivianos y cuando también pierde el departamento de santa cruz cuando también pierde la gobernación de santa cruz por culpa de la incapacidad de no atender no es cierto el gobernador camacho aquí en el departamento de santa cruz nosotros responsabilizamos de esa pérdida correspondiente como director ejecutivo a camacho por las pérdidas casi medio millón de recaudación de la institución vía bolivia bueno muchísimas gracias con este informe se volvemos hasta estudios centrales